¿Cuál es la opinión de este instituto? ¿Cuál es la opinión de este instituto? En el país entero ocurre lo mismo que con el resto de los derechos humanos reconocidos, supuestamente garantizados en el texto constitucional y en diversas disposiciones legales. Son una lista de bonitos y buenos deseos que nunca dejarán de ser eso, buenos deseos. En su informe podemos leer las enormes virtudes de la anterior legislación, de la actual y de las que están por venir. Se nos da cuenta con el número de solicitudes atendidas y recursos tramitados y resueltos. Se encuentra garantizada el derecho humano de acceso a la información pública. Lo invito a que haga una encuesta a las personas que en su momento han participado haciendo preguntas a los diferentes funcionarios, para saber si están a gusto, conformes con las respuestas que han obtenido. Yo pongo un ejemplo. Con todo y la legalización más avanzada y los principios y las capacitaciones y los vínculos con la sociedad, son del dominio público los viajes del jefe de gobierno de la Ciudad de México a diversas entidades federativas, para dar a conocer un programa de gobierno que se llama Médico en tu Casa. Pero en la página electrónica de la jefatura de gobierno no aparece detallado esos viajes, ni el costo de los mismos, ni el número de colaboradores que acompañaron al jefe de gobierno en dichos desplazamientos que también son importantes. Tampoco está que estos viajes, en que han beneficiado a la ciudad, y eso es lo que contamos con una gran y avanzada legislación en la materia. Otra pregunta. Esta nueva ley, con este nuevo sistema electrónico que nos está conduciendo a la vanguardia, ¿cómo depurará las deficiencias unidas de transparencia, de los entes obligados, las aplicaciones de plazo, remisiones o respuestas fuera de término, que incluso el mismo instituto para admitir un recurso de revisión lo hace fuera de término? Otra pregunta. ¿Usted considera que realmente las respuestas, ya sean de orientación o con información parcialmente completa, el ciudadano está satisfecho? Por sus respuestas, gracias.